Me di cuenta que, claro, el coger un arma, este, da una sensación, ¿no?, de... No, un escalofrío, un escalofrío. San Juan bendito, es la mujer de negro. De pronto empecé a recibir mensajes y dije, ¿qué ha pasado? ¡Ah, eso ya salió! Y ahí ya me di cuenta, ¿no?, que estaba todo... También hay gente que me dice, por favor, no mates a tal, es el amor de mi vida, no lo mates. Se me acerca y me siente, ay, hay que hacer un sustento con la mujer. Y yo mismo, ¿no? Quería saber quién era la mujer de negro. ¿Quién te mandó a matar a mi hija? ¡Contesta! Las voces. ¿De qué voces hablas? El misterio de la mujer de negro ha sido revelado. Personaje con un trasfondo de odio, de intriga, que nos hizo pensar desde el inicio. Se supuso que el regreso de la mirada de tiburón quedaba en evidencia, pero no. Tras uno de los momentos picos de esta temporada, el supuesto asesinato de Rafaela en plena boda, un heroico Félix pudo detenerla. En verdad fue muy divertido porque teníamos que tumbarnos en contra de un muro de arbustos, luego rodar por el cementerio. Entonces es una cosa que en verdad que te permite la actuación, hacer cosas extrañísimas. Ahora que el rostro de la atemorizante mujer de negro ha sido develado, ahora que el manto de misterio cae, es momento de conocer a la mujer que ha dado vida a esta fémina de actuar insano y de desbordada maldad. El arte, la actuación, el teatro, la dirección es donde me encuentro en casa. Rocío Limo es una profesional del histrionismo y la dirección, con formación notable dentro y fuera del país. Joven intérprete que mantuvo el secreto durante largos meses, mientras los televidentes de Al Fondo y Sitio se perdían entre acertijos, pistas vanas y raciocinios inútiles. La verdad no demora tanto, me hacen una trenza que sí tiene que estar como súper bien armada porque tienen que colocar la peluca y para que la peluca quede bien con el sombrero, pero es lo que más demora y bueno, luego ponerme el vestuario que tampoco es muy difícil. Impactante para mí también, porque claro, teníamos, si bien eran balas de salva con las que grabábamos, me di cuenta que claro, el coger un arma este da una sensación, no de, no, un escalofrío, un escalofrío. Quizá estas interpretaciones implican algo más de complejidad, pues los movimientos deben desatar el pánico, como así lo logró. Yo en mis tiempos también pensando, ok, creo que voy a probar por aquí y ya en el espacio, en el set o en las locaciones afuera con el director diciéndole ya voy a probar esto, que va por aquí, por donde llevo la risa, lo pruebo por aquí. La respuesta del exigente público nos confiesa ha sido positiva, pero hay un detalle que va ganando peso, la risa maquiavélica. ¡Tú eres la siguiente en la lista! ¡Tú eres la siguiente en la lista! Mi hija me decía con la risa, te puedes identificar, mamá. San Juan bendito es la mujer de negro. Súper divertido para mí el personaje, ¿no? Explorar esta locura, el descontrol, esta villana zafada, me ha parecido divertidísimo. Los invito a todos que sigan viendo El Fondo y Sitio para ver qué más traerá la mujer de negro, se escapa de la cárcel, no se escapa de la cárcel. Rocío aún tiene mucho más por ofrecer. Lograrán las rejas de tener esos encargos malignos de la mujer de negro. Puesta al descubierto, pero a lo mejor aún, no hemos conocido de lo que en realidad es capaz. Hermosa se pone la serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!